En AKGT, Puebla, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y agentes de la Policía Estatal detuvieron a cinco personas, incluido el presunto líder de la banda delictiva a la que pertenecen, dedicada al robo de cable telefónico y a transporte de carga en esta región del estado. Los agentes de la Policía Estatal se percataron de una camioneta con vidrios polarizados y placas de circulación del estado de Tlaxcala, que era perseguida por vehículos de la Sedena, por lo que se unieron a la persecución. Metros más adelante, un hombre disparó contra las unidades oficiales, por lo que los elementos de Serena repelieron la agresión, de tal suerte que el conductor de la camioneta perdió el control y se impactó contra un establecimiento comercial. Durante el primer trimestre de 2021, el trabajo de la Policía Estatal de Puebla permitió el debilitamiento de 118 bandas delincuenciales responsables de delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, narcomenudeo, extorsión, venta de armas y asaltos. Fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público Común y Federal 635 personas que guardaban alguna posición dentro de estructuras criminales. Adicionalmente, aprendieron a 321 personas por su presunta participación en delitos, las cuales fueron encauzadas por las vías legales. Durante un filtro de seguridad en la carretera estatal Tehuacán-Teotitlán, en Coxcatlán, Puebla, agentes de la Policía Estatal detuvieron a dos presuntos narcomenudistas identificados como Irving, apodado El Chimba, y Brian, mejor conocido como El Chazo. Los detenidos viajaban a bordo de motocicletas y tras una revisión a sus pertenencias, los agentes hallaron en suma 54 dosis de aparente cristal, por lo que les informaron que serían puestos a disposición de las autoridades. La Secretaría de Seguridad Pública tiene conocimiento que Irving presuntamente se dedica a la compra-venta de armas de fuego, robo a casa-habitación y narcomenudeo en diferentes zonas de Tehuacán. Armando fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla por el probable delito de robo. La detención se originó en la colonia Tres Cerritos, al sur de la capital poblana, luego de una llamada de auxilio a la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata. Al presunto ladrón se le decomisó herramienta que supuestamente había robado. Armando fue trasladado al Ministerio Público para determinar su situación legal. Monserrat Navedo, Noti 13.